hola hola cómo están amiguitos soy el profesor rafael ramírez en este vídeo de hoy ando en compañía de dos buenos amigos vincent y conozca también a comer no sé si recuerdan santa claus tiene diversos renos y dos de ellos están aquí visitando bueno miren hoy les traigo una canción muy hermosa que es la melodía de la canción cascabel que dice así cómo tocar esta melodía es una manera súper súper fácil vamos a utilizar la segunda cuerda de la guitarra al aire sin pisar y tocamos de esta manera se llama así vamos a ser sí 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 para ustedes a ver 1 2 3 y estoy tocando la segunda cuerda de la guitarra como pueden ver esta manera pueden apoyarse en la cuerda 6 y hacer esto apoyar aquí es en esto ahora vamos a tocar los sonidos si y re otra vez tocamos decir la segunda cuerda y para hacer el sonido revisábamos la segunda cuerda en este centraste se llama re eso vamos a hacer sí re muy bien entonces vamos a tocar sí 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 la segunda cuerda así ahora hacemos y re muy bien y agregamos los sonidos sol la si profesor y cómo esto y cómo se supone que vamos a tocar los sonidos sol la sí tocamos la tercera cuerda al aire y el segundo traste que es un la 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 y el sí la segunda cuerda que ya lo hemos visto sol la sí vamos a sube primera parte sí 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 a ver 1 2 3 4 la segunda parte sí re sol la sí es y se con la aire en re se toca en la segunda cuerda tercer traste el sol se toca al aire La en el segundo traste de la tercera cuerda Y otra vez el Si Sol, La, Si Entonces tenemos Si, si, si Si, si, si Si, Sol, La, Si Muy bien Ahora vamos a tocar el sonido Do Que se toca en la segunda cuerda en el traste número 2 Y hacemos Otra vez Y tocamos el sonido Si tres veces Si, si, si Entonces tenemos Do, 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 si, si, si A ver Y continuamos con Si, La, La, Si, La, Re O sea esto Si según la cuerda La, La, Si, La, Re Otra vez Si, La, La, Si, La, Re Repetimos desde el Do Uno y Do, 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 si, si Si, 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 si Si, La, La, Si, La, Re Muy bien Vamos a tocar la primera parte de la melodía Uno, dos, tres Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, La, Su, La, Si Tres, y Do, 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 si, si, si Si, La, La, Si, La Muy bien Muy bien Muy bien Les quedó bonito Ahora vamos a hacer la segunda parte de la melodía Que es justamente repetir la primera Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, La, Sol, La, Si Re, re, do, 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 do A ver Tocamos todo completito Uno, dos, tres Uno, dos, tres, y Si, si, si Si, si, si Si, si Si, La, Sol, La, Si Tres, y Do, 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 do Sí, si, si Si, La, La, Si, La, Si La, re, si, 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 re, sol, la, si. Tres, y. Do, 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 si, 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 re, re, do, la, sol. Muy bien, y de esta manera mis amigos Vincent y Comet hemos terminado este hermoso video de hoy. Así que esperamos que se suscriban a nuestro canal y estén pendientes porque en cualquier momento voy a subir el acompañamiento de esta melodía. Chao.